¡Muy buenas! Soy AzeropG, hoy estamos en Rust, puto Rust, y estamos en mi servidor de pruebas porque va a salir un nuevo helicóptero, seguramente saldrá para el update de septiembre, y bueno, pues quería enseñarlo y demás, ¿no? Viene a ser un helicóptero totalmente opuesto al minicóptero, si bien el minicóptero cabe en dos personas, es muy ágil, es muy rápido, esto viene a ser todo lo contrario, cabe mucha gente, es un helicóptero de carga, y bueno, pues la física le afecta de otra manera al ser más pesado y más grande, es mucho más fácil de llevar, así que toda esa gente que no controla bien el helicóptero pequeñito puede aprender con este. De momento, creo que no se sabe si se va a poder craftear o si nos lo vamos a encontrar por ahí, ¿vale? A mí me parecería raro que se pudiera craftear por el volumen que tiene, pero teniendo en cuenta que quieren sacar vehículos modulares, pues podría ser, ¿no? Yo de momento no lo sé, así que quién sabe, igual alguien lo sabe y en comentarios lo podéis dejar. Bueno, ¿qué tenemos aquí, gente? Pues un helicóptero enorme donde cabe mucha gente, ¿vale? Tiene dos asientos, o sea, piloto y copiloto, y en la parte de carga de momento no hay asientos, ¿vale? Y yo he calculado que mínimo, mínimo seis, ocho personas caben bien. Ojito con esto porque en el globo, cuando te metes en la cesta a varias personas, a veces con un simple movimiento, uno de ellos puede caer al suelo, ¿vale? Jodiendo la partida. Así que cuidado con esto, no os intentéis meter aquí muchos y luego en el vuelo, pues alguno se vaya al suelo, ¿no? Pero de entrada, pues eso, no tiene asientos, como digo, porque, ojito con esto, estamos en el Stagging Branch, ya sabéis que van programando a medida que van haciendo y las cosas pueden cambiar, ¿no? De hecho, el cuadro de instrumentos, cuando yo probé el helicóptero, no funcionaba y a día de hoy medio funciona, ¿no? Así que eso ahora lo veremos. Bueno, el diseño está bastante bien, es un helicóptero similar en tamaño al del juego, ¿no? Quizá un poco más pequeño. Y bueno, pues le han dado ese acabado de ras, ¿no? Todo con piezas viejas, chapas, cosa que podrías encontrar en un desguace, ¿no? Prácticamente. Tiene dos depósitos de combustible. Este de la derecha no funciona bien, gente. Vais a ver que cuando lo abra, se cierra automáticamente solo, ¿vale? Y el de la izquierda sí que funciona bien. Lo cargamos de combustible, le caben 500, ¿vale? No le cabe más. Había gente que decía que llevaba dos depósitos de combustible, que podríamos llevar mucho más combustible. De momento, como veis, si os fijáis, rapidito salen los 500, ¿vale? Lo que hace es compartir. De momento lo que hace es compartir, ¿no? Tú metes 500 en un lado y se refleja en el otro. No es que puedan meterle 500 aquí y 500 allí, ¿vale? Por lo demás, pues lleva también una luz, cosa que echábamos mucho de menos en el minicópter. ¿Quién nos ha estampado intentando aterrizar en su base por no tener una luz de noche, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos. Es el foco que se puede craftear y poner en los tejados para cogerlo y echar un vistazo, ¿vale? Esto salió hace tiempo. Y nada, pues lo han hecho en pequeñito, ¿no? Es un detalle un poco raro. Podían haber hecho una luz nueva, pero como os digo, estamos en el Stagging Branch y quizás eso cambie. Así que, de entrada, dar las gracias porque tenga una jodida luz. Luego lo conduciremos de noche para ver qué tal funciona. Y nada, vamos a montarnos ya. ¿Vale? Que tenemos por aquí un cuadro de instrumentos que, como digo, el otro día no funcionaba. Ahora ya funciona de aquella manera. El de... Bueno, pues tenemos un instrumento para el combustible a la izquierda, arriba del todo. Luego tenemos una brújula, ¿no? Que no funciona bien. Si la comparas con el compás, pues a lo mejor el compás te dice que vas hacia el norte y la brújula te dice que vas hacia el este, pero nuevamente están trabajando en ello. Supongo que lo dejarán bien. Allí tenemos a la derecha del todo un indicador de velocidad que sí que funciona. Y aquí tenemos abajo un indicador de altura que este no lo he mirado porque cuando vas así no lo ves, ¿vale? Luego lo miraremos si funciona. Así que vamos a arrancarlo. Como os he dicho, el funcionamiento es mucho más dócil. No es tan rebelde como puede ser el minicópter. Es muy sencillo de llevar. Los giros y todo eso no los hace tan bestias. Y, bueno, pues si tienen más o menos controlado el minicópter, con esto va a ser un paseo, ¿no? Y, pues como he dicho antes, si el minicópter no lo controla, si quieres aprender, quizás con este te vaya mejor, ¿no? Así que vamos para arriba, gente. Lo ponemos en marcha y vamos a ver qué tal funciona esto de los instrumentos. Vamos para arriba. Y, pues sí que funciona lo de la altura, ¿eh? Vamos a equilibrarlo un poco. Como veis, la altura va funcionando. El combustible lo marca bien. Si giramos, la brújula funciona. ¿Vale? Y la velocidad también funciona. ¿Veis? Si lo picamos un poquito, veremos que la velocidad debería de... Ahí está la aguja pasando, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Un helicóptero enorme donde cabe un montón de gente. Imaginaos a un clan, todo un clan, yendo a raidear una megabase, todos en helicóptero. Obviamente hay que tener cuidado, mucho cuidado con las torretas, Sam, porque, como veis, es bastante lento, ¿no? Puede ir más rápido, pero tampoco es una locura, ¿no? Aquí, cuidadito, porque pueden llover balas que te cagas, ¿no? La dureza. Tiene una dureza de 2.500. Obviamente está un poco tocado, está en 1.903. Pero es que, como veis, es que es muy sencillo de llevar, ¿no? O sea, no pierde estabilidad como el minicóptero. Es como, no sé, al ir tan lento, pues es muy sencillo de llevarlo, de aterrizarlo. Puedes hacer cualquier cosa con él y corregirla. Te da tiempo, ¿no? Así que, vamos a hacer una parada, y voy a ponerlo de noche, para simplemente ver un poco qué tal se ve con la luz, ¿vale? La luz se activa con la F, ¿veis? Que hay un pequeño resplandor, pero obviamente de día, pues, no se nota. Así que lo que voy a hacer es pasar el juego a la noche, y vamos a ver si se puede pilotar esto bien de noche, porque el minicóptero de noche es bastante peligroso, ¿no? A ver. Como veis, es que es muy dócil, o sea, esto lo lleva un niño. Vamos, baja, loco. No se ve tan bien la altura como en el... como en el minicóptero, ¿no? Que sí que ves que vas a tocar suelo, eso sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, es una manera, bueno, para el que no lo sepa, normalmente lo que se hace es bajar con cuidado. Cuando crees que vas a tocar suelo, le das un poquito para arriba, por si estás bajando muy rápido. Y cuando crees que vas a tocar suelo, pues, aparte de darle un pelín para arriba, ya saltas y él aterriza solo, ¿vale? Si lo has hecho muy bestia o muy bruscamente, seguramente, pues, haga un poco de daño, pero no te pasará nada, ¿no? Vale, pues vamos a cambiar en un momento el juego a la noche. Vamos a poner lo que sea en las 8, por ejemplo, y vamos a ver qué tal funciona a oscuras, ¿no? Vamos allá, gente. Vamos a sentarnos, vamos a darle a la luz. Y vamos a ver, yo creo que para aterrizar será suficiente, ¿vale? Para aterrizar y moverse, como veis... A ver, no nos ha tocado una noche muy oscura, que esto en Rush, ya sabéis que últimamente... Si te toca una noche oscura, estás jodido. Pero, como podéis ver, obviamente para conducir y aterrizar de sobras, ¿no? Aunque, bueno, es que esta noche no es una noche jodida, ¿no? Pero, bueno, la lucecita, como veis, para aterrizar, pues, te hace una ayuda, ¿no? Podemos ir girando la cabecita con el alto, obviamente, y podemos ir viendo dónde queremos aterrizar. Voy a subir un poco arriba y voy a salir de mi personaje para ver qué tal se ve esto. A ver, vamos a pillar un poco de altura. Allí tenemos la Petro. Podríamos ir allí, que hay un poco más de luz, pero bueno. Quiero ver qué tal se ve el helicóptero. Si no se ve muy bien, lo pondré de día el juego en un momentito. ¿Vale? A ver, yo creo que esto ya es bastante altura, así que le voy a dar a tercera persona. Y voy a salirme de ahí. Ahí se queda el helicóptero volando solo. Tiene una luz interior. Se empieza a descontrolar, ¿eh, gente? Bueno, no se ve muy bien. Le vamos a dar... Vamos a cambiarlo a una perspectiva normal. No se acaba de caer, ¿eh? Aunque salga. Yo creo que me da tiempo a cambiarlo al día, ¿no? Mientras volamos. Y si no, pues, caeremos. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal se ve esto de día. Vamos a ir hacia la Petro y voy a salirme otra vez del helicóptero para ver qué tal se ve. Obviamente la visión es mucho más fácil en el minicóptero, ¿vale? Aquí se ve, pues, eso, ¿no? Esta viga que, bueno, nos molesta un poco la visión. Siempre podemos girar, ¿no? Y ver qué pasa. Se puede ver la parte de atrás y todo. No lleva compartimento de carga, eso sí, pero claro. Si puede caber tanta gente dentro, pues imaginaos, ¿no? Cada uno con su propio inventario. En realidad es un helicóptero de carga, ¿no? Vale, vamos a salirnos de aquí y vamos a ver qué tal se ve esto. Bueno, la verdad es que tiene una pinta bastante guapa. Yo creo que por volumen es que tranquilamente 8 o 10 personas tienen que caber, ¿eh? 8 o 10 personas tienen que caber. Fijaos que se queda como un poco... Dando vueltas se quedará... ¿Se parará en algún momento? Se queda un poco como la barca cuando la sueltas. Va cayendo poco a poco girando. Pero no acaba de perder mucha altura, ¿eh? Está todavía bastante alto. Vale, voy a meterme dentro del personaje. Ahora mismo estaríamos en tercera persona, por eso se ve de esta manera. Esto sería una primera persona rollo Call of Duty. Esta molesta muchísimo esta vista y esta sería la normal. Vale, pues vamos a aterrizar ahí en el iceberg. Y vamos a dar el vídeo por concluido. Opiniones. Pues bueno, la verdad es que yo no sé qué va a pasar con el juego, gente. Metieron los caballos, metieron las barquitas, metieron el minicópter, ahora quieren meter vehículos modulares, o sea, coches, ¿no? Yo no sé, sinceramente, hacia dónde va el juego, gente. Creo que está cambiando muchísimo. Ahí está, aterrizando solo. Creo que está cambiando muchísimo. Vamos a ver si ha gastado mucho combustible. Le han metido 500, llevamos un buen rato volando. 4-12. Parece que no gasta tanto como el minicópter, pese a que es mucho más bestia. Pero oye, no sé, me gusta. Así que bueno, pues conclusiones. Pues un vehículo más, yo no sé directamente hacia dónde va el juego. Lo están llenando de vehículos. Al final va a ser más fácil encontrarse un vehículo por ahí tirado o un caballo que un player, ¿no? Creo que deberían pulir otros aspectos del juego en vez de meter tanta cosa a lo loco. Pero, por otro lado, pues una cosa más que es divertida, ¿no? Si hay gente que juega en clan, quizá echaban de menos algo así porque con el minicópter solo caben dos, ¿no? Así que bueno, pues es una cosa más y está bastante bien, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí, gente. Como siempre, agradecer a mis Patreons y deciros que estamos siempre prácticamente a diario en Twitch haciendo directos de 3-4 horas. Así que tenéis el enlace debajo, os podéis pasar por allí y obviamente podéis echarle un vistazo a Patreon, ¿no? Así que lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo.